Madre admirable Se dice que una persona es admirable o digna de admiración cuando es perfecta, extraordinaria. Por esto impresiona los sentidos, la imaginación, el pensamiento. María es verdaderamente admirable porque es extraordinaria y no hay nadie que reúna como ella, semejante grandeza de privilegios y de virtud. Por estas dos razones, sus privilegios y sus virtudes, María Santísima es invocada con el título de Madre admirable.